Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! Y una noticia muy lamentable fue la de esta joven, una modelo brasileña de solo 18 años, que perdió la vida por complicaciones del COVID-19. La noticia de inmediato se hizo viral, porque imagínate tú, hemos visto que muchas personas de la tercera edad han perdido la vida por complicaciones del COVID, pero al momento de que se dio a conocer que esta joven de 18 años tuvo estas complicaciones, de verdad que la preocupación se notó. Y bastante. Dicen por ahí que tan solo tenía 18 años de edad, pero el contagio del COVID fue fulminante. La modelo brasileña, Valentina Boscandi, murió a consecuencia de complicaciones por COVID-19, generando mucho pesar entre sus seguidores. Con gran dolor me despido del amor de mi vida. Adiós, Valentina Boscandi, Méndez. Que Dios te reciba con los brazos abiertos. Estoy abajo, escribió la presentadora Marcia Boscandi, madre de la joven. La joven modelo murió el domingo como resultado de complicaciones de COVID, tras ser hospitalizada en San Pablo, y según sus cercanos, sufrió una trombosis y una neumonía. Su madre afirmó que estaba sana y había recibido dos dosis de la vacuna Pfizer. Valentina formó parte de la agencia Ford Mother, que reúne modelos de Brasil, Estados Unidos y Francia. La modelo solía mostrar backtrack de ensayos y giras durante viajes internacionales en su Instagram, donde era seguida. Su último posteo en dicha red social fue el 19 de diciembre. La joven compartió una fotografía de ella. Posando en una playa de Río de Janeiro. Wow. Para que tú veas cómo a todos nos llegará esto de morirnos. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Si estamos vivos, verdad. Pero lamentablemente, tú que no estás esperando esto, una joven comenzando, como quien dice, su carrera, o tal vez en su mejor momento como modelo, y que de un momento a otro, como dice la madre, que estaba sana, y se contagió de COVID-19 como a todos nos va a pasar definitivamente, pero lamentablemente no pudo con la enfermedad. ¿Tú crees que ahí sí que pudo ser un descuido de la joven pensando que era una gripe o qué pasaría en ese caso? Porque en verdad está un poco extraño ya de la forma, porque ella dice que le dio una neumonía muy fuerte y una trombosis. Una trombosis. Sí, es una, bueno, la neumonía, por eso es que cuando usted se siente mal, ya sea una gripe o que no sabe si es el COVID, debe tratarse de inmediatamente porque en nuestro país somos expertos en automedicarnos y decir, no, eso se me sana ahorita, o yo me bebo esto y ya se me quitó. Pero es que no conocemos las complicaciones. El cuerpo, el cuerpo humano definitivamente le puede suceder cualquier situación en un segundo. No nos damos cuenta y podemos perder hasta la vida como le sucedió a la joven. Y tal vez pensando que era leve o lo que sea, le dio esta neumonía que ha matado a tanta gente y esta misma situación del COVID y por otras complicaciones también que han tenido otras figuras, la cosa se puede complicar de un momento a otro. Por eso es que siempre decimos hay que cuidarse si usted se siente mal. Para eso están los médicos. No se crea que usted la super poderosa y todo eso. No. Hay que ir al médico. De una vez se automedican, por eso son ese tipo de situaciones, creo. Consultar con una persona, con su médico de cabecera, porque yo definitivamente, yo tengo una amiga que es doctora y cualquier cosa, lo primero, verdad, que yo hago es consultarle lo que está pasando y ella, si me puede ayudar, me dice, si no me dice, ¿ves dónde está el especialista? Porque es que no somos sabelotodo para estar haciendo las cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que estamos llegando a un tema muy interesantísimo que me llamó mucho la atención. Sí, 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 desde que lo vi. Desde que lo vi. Pero tú sabes que él tiene razón en lo que dices, Raylene. Y yo me imagino que tú estás de acuerdo con esto. Pero, bueno. Pues vamos a hablar de Marco Antonio Solís, el bookie, yo creo que es uno de mis favoritos de esa etapa de la vida, porque mi abuelo siempre lo escuchaba, entonces yo como que crecí escuchando a Marco Antonio Solís. Pues él dice, y de cierta forma tienes razón, que el COVID-19 es como el amor verdadero. El artista colgó un tuit donde habla acerca de la enfermedad y pone, el COVID-19 es como el verdadero amor. Unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener. Algunos justos en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron. Definitivamente creo que es lo que está sucediendo. El COVID-19 sabemos que es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común, que es lo que muchas personas y ahora ya le está dando por la vacuna y por esta nueva variante que es más débil. Saben muy bien sus principales síntomas, pero como él dijo, o le dio, le va a dar, lo tuvo y tal vez no se enteró, pensó que era otra cosa. O que hay personas que son asintomáticos que no, que definitivamente no sienten nada y lo saben porque se hacen la prueba por ciertas circunstancias y dan positivo, pero sí. Tiene toda la razón, Marco Antonio Solís ahí. Bueno, yo un verdadero amor así, digo, el amor es así mismo, porque cuando uno se enamora, uno es ciego, sordo, mudo y a veces, en verdad es así, Jaycee, lo mismo dolor es que tú sufres de los huesos, te da fiebre todo, lo sufren el amor, porque cuando existen circunstancias, situaciones que se dan dentro de la pareja y es tu primer amor, tú no tienes conocimiento de eso. Te dan todos esos síntomas también. Te dan todos esos síntomas, tú te sientes de una manera increíble. Definitivamente, aparte de que, como dijo el artista, nos dará a todos o no nos vamos a enterar. Y algunas personas, como él dijo también, Jaycee, él tiene sus razones. Algunas personas, yo al principio decía, Dios mío, pero ¿por qué? Él está diciendo que es como el verdadero amor, pero en verdad tiene su razón, porque a veces hay personas que lo tienen, tienen el verdadero amor en su vida y... No se dan cuenta, definitivamente. No se dan cuenta, porque hay personas que pueden tener miles de amores, pero le llega una persona que lo marca para el resto de su vida. Entonces, ese es su verdadero amor. Entonces, cuando lo pierden, es que se dan cuenta que perdieron el amor de su vida. Y también, aparte de todo esto, podemos comparar con las secuelas que deja, las secuelas que deja el COVID y las secuelas que puede dejarte tu supuesto, déjame decirlo así, tu supuesto verdadero amor. Sí, el verdadero amor que marca para toda la vida. Efectivamente, el COVID también te marca para siempre. Sí, porque si tú te pones a pensar, Jaycee, tú comparas, tú dices, wow, pero cuando yo estaba con fulano, las cosas eran diferentes. Aunque te tratara mal, pero era la persona que tú amabas, era la persona que tú te sentías en las nubes. ¿Y en qué nivel entonces ahora para sentirnos más, verdad, en confianza? ¿En qué nivel estaremos? Te voy a preguntar a ti, ¿en qué nivel tú estás? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? ¿Lo tuviste y no sabías qué era? O explícame, ¿en qué nivel estás? ¿De COVID o de amor? ¿De lo que tú quieras? El COVID todavía no me ha dado. Bueno, yo creo que yo estoy... Y me hice, de verdad, yo no sé qué ha pasado, pero me hice la prueba, me he hecho tres pruebas ahora con este rebrote y he salido negativo, y me hice la prueba a ver si alguna vez me había dado el COVID y tampoco nunca me ha dado el COVID. Pues gracias a Dios, definitivamente no sé cómo decirte. Pero el verdadero amor, no te puedo decir sí. La respuesta está oculta. Creo que ya lo encontré, sí, creo que lo tengo. Oh, Cris, señor Jesús. Pues en el caso del COVID, yo no sé. Pero no sé si me dejará secuelas, no sé si... Yo me he hecho tres pruebas. He salido negativa en las tres, pero bueno, me hice cuatro porque me hice una de sangre, y ahí sí en la de sangre me salió que estaba pasando ya por el proceso creando anticuerpos. Eso fue en el 2020. Entonces yo creo que, ajá, me dio, ¿verdad? Y no lo sentiste. Sí lo sentí, pero no fue tan fuerte. Sí creo que todavía hay secuelas, sí. Definitivamente hay secuelas de cuando perdí el olfato y el gusto. Eso es increíble. Pero, entonces, en el amor, yo creo que todavía ahí no. Ahí no. No te ha dado el COVID. Ahí no. Yo creo que todavía en ese sentido, no te digo que de encontrar el verdadero amor, porque el verdadero amor sí, todavía tú dices... Yo digo que el verdadero amor se encuentra cuando ya te encuentras la pareja ideal para tu casarte, que tú sientes que ya puedes formar un matrimonio con esa persona, que puedes formar un hogar. Voy a asesorarme con Raylin González en breve, mientras hablamos de este tema detrás de cámara. Vamos a una pequeña pausa, porque luego viene el plato fuerte de lo que está pasando en la República Dominicana y el mundo era de las varándulas. Y les exhorto que no se paren de sus asientos, porque lo que viene es fuerte. Así es. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal!